Eran al promediar las 9 y 30 de la noche, cuando serenos se apersonaron al puente Santiago Antunes de Mayolo, en la junta vecinal de San Carlos, donde una mujer resbaló y cayó cerca al río Xulcas. La joven de 22 años, al ser auxiliada, se quejaba de intensos dolores en la espalda y en el cuello. Sus amigas refieren que tras realizar un juego, ella tropezó, perdió el equilibrio y resbaló hacia el río. Serenos de Huancayo y personal de seguridad de una conocida discoteca descendieron hasta las orillas y auxiliaron en una camilla a la joven, trasladándola al hospital Daniel Alcides Carrión.